El aumento de las lluvias en los últimos días continúa afectando la movilidad en el departamento del Quindío, especialmente en las vías terciarias de los municipios cordilleranos. El invierno nos ha tratado duro en el sentido de que las vías terciarias han sido muy afectadas, no han habido deslizamientos, pero los 274 kilómetros de vías terciarias que tiene el municipio de Genoa, los campesinos se merecen que tengan unas muy buenas vías de acceso y este invierno no nos permite hacer mantenimiento y al contrario las acaba aún más. Por su parte el alcalde del municipio de Buenavista, Alexis Gómez, reportó varios derrumbes que dificultan el paso y la movilidad. En el momento personal de gestión del riesgo se encuentra trabajando para despejar estas vías. Estamos en la zona cordillerana, indiscutiblemente tenemos que tener afectaciones por la alta ola invernal que atraviesa nuestro municipio y el territorio nacional. Buenavista no es ajeno al cierre de vías, al derrumbe permanente, al colapso de algunas vías y a la saturación. Tenemos en riesgo tres vías muy importantes y neurálgicas para nuestro desarrollo económico con nuestros campesinos que estamos monitoreando permanentemente con la oficina de riesgos del municipio de Buenavista y la oficina de riesgos del departamento del Quindío. Porque reitero, el riesgo es alto a un deslizamiento y a una ida de banca en tres sectores de vías que tenemos en Buenavista, sector Los Sauces, sector La Cabaña y sector La Mina. Así mismo desde la empresa de energía se hicieron algunas recomendaciones para tener en cuenta en caso de tormentas eléctricas anunciadas en la región. Siempre la recomendación es antes, especialmente antes, desconectar equipos que podrían sufrir descargas eléctricas, no verse expuestos a las tormentas, estar en sus casas, evitar estar cerca de árboles, los sitios altos, en esencia y cuando tengan inconveniente llamar a la línea 115 de la empresa. Cabe anotar que en el departamento los municipios más afectados por las lluvias son los ubicados en la cordillera, donde los organismos de socorro permanecen en alerta para atender cualquier situación generada por el invierno. Ustedes buenos días, televidentes del canal CNS, registramos la noticia a esta hora desde la vía que comunica de Río Huerte, al municipio de Buenavista, donde se han presentado varios deslizamientos. Hasta el momento hemos contado cinco que se presentan en el sector y mantienen al paso en un solo carril. Y en este punto exactamente, justo en la escuela o en la central de la escuela, Río Verde y Bajo, donde se presenta este deslizamiento, este desprendimiento de masa, que básicamente cae sobre la carretera, acá podemos observar que básicamente es de lado a lado de la carretera que se encuentra totalmente taponada. Vemos las dificultades para ingresar al otro lado de la carretera que viene de Buenavista hacia Río Verde, ya desde el casco urbano del municipio, pues hay personas esperando que llegue la maquinaria amarilla para darle solución a estas dificultades que se han originado producto del invierno, donde estos deslizamientos son frecuentes, hablamos de cinco o seis deslizamientos que mantienen el paso vehicular a un solo carril. Seguimos informando desde el departamento del Quintillo, acá en Buenavista, donde se presentan estos deslizamientos que afectan la movilidad debido al invierno. Desde el municipio de Buenavista se indicó que el proceso de aplicación de dosis de vacunas contra el coronavirus avanza en un 90% de cobertura de la población total de esta localidad cordillerana. Hoy estamos por encima del 90% de la población nuestra vacunada. Estamos trabajando muy fuertemente de manera interinstitucional con la Secretaría de Salud del departamento del Quintillo, con el Hospital San Camilo, con todas las instituciones de nuestro municipio y sobre todo con el liderazgo de la Oficina de Salud Pública de nuestro municipio de Buenavista. Desde la administración municipal estamos invitando y sensibilizando y concientizando a nuestra población de que lo único que puede controlar y disminuir el contagio y la afectación del COVID es vacunándonos. Por eso en Buenavista todos nos vacunamos y la estrategia que hemos implementado ha servido y ha funcionado muy bien en nuestro municipio. El Hospital San Camilo, que lidera este proceso de vacunación, realiza también jornadas extramurales para llegar especialmente a la población rural del municipio de Buenavista. En el Hospital San Camilo tenemos la gran mayoría de la vacunación, pero evidentemente también tenemos actividades extramurales. Tenemos población vulnerable que no podemos permitir que se trasladen hacia ningún lado y la gente ha estado muy juiciosa en casa. Por lo tanto también somos coherentes con esa línea y desde nuestro equipo del Hospital San Camilo realizamos actividades extramurales en varias instancias donde así lo requiera. De esta manera Buenavista espera en poco tiempo contar con el 100% de su población totalmente vacunada contra el COVID-19, indicó el mandatario local. La cancha del barrio La Isabela en Armenia vivió una nueva final del tradicional torneo de fútbol aficionado del Quindío con el encuentro entre los onsenos del combo de Polilla y del concejal Cerón. Bueno, claro que sí, muy contenta por esta victoria que tuvo el equipo de Polilla el día de hoy, campeones, apoyando el 100% este equipo que hoy nos da este triunfo, esta victoria tan fabulosa y donde nos recogimos las familias, los amigos a disfrutar de este buen partido. El partido solo se definió a través de un castigo desde los 12 pasos ante una mano en el área chica que sin dudarlo el juez pito como penal. Muchas gracias, es un partido bastante complicado donde tuvimos para definir inclusive temprano pero el equipo contrario también se nos paró bien y tuvimos, tuvimos varias, votamos y al último julio concretó el 1-0 y ya al último liquidamos el 2-0. Gracias al acompañamiento por brindar, por brindarnos este espacio y poder expresar nuestros sentimientos aquí en el fútbol. No, un partido difícil, un partido aguerrido, gracias a Dios se me da la fortuna de convertir un gol, de hacer una asistencia para el segundo gol y quedarnos con el título del combo de Polilla. El torneo de veteranos del barrio La Isabela se constituye en uno de los más importantes eventos deportivos del fútbol aficionado en el Quindío, donde a pesar de las dificultades se continúa practicando fútbol recreativo y competitivo para el entretenimiento de las familias y comunidad de este sector. El equipo de los tulueños Tuluá FS sigue sumando en la Superliga de Fútbol de Salón. Este sábado se cumplió la cita con Nariño FS, se impuso ante su rival 6-3, aunque el inicio del partido fue reñido, obtuvieron la victoria. Como vamos mejorando ofensivamente en el transcurso del juego, desde la primera fecha que jugamos aquí en locales a hoy, el equipo ofensivamente ya se nota con más confianza, rota más, busca más espacio. Ya volvimos a lo nuestro, que son esas transiciones de defensa-ataque que son en velocidad y en eso lo rescató mucho, pero igual hay que seguir corrigiendo porque tenemos muchas desconcentraciones en la parte de atrás. Y a este deporte cuando se juega alto rendimiento, tú te desconcentras una vez y una vez te cobran. Ante un difícil primer tiempo, el equipo recibió algunas indicaciones por parte del técnico, lo que les permitió sacar adelante el encuentro. Lo primero que hago es decirle que falta todavía mucho tiempo, faltaban nueve minutos y medio de estos cronometrados, que no fueran a perder la cabeza, que siguiéramos en la misma dinámica de juego. Y gracias a Dios el equipo cuenta con una jerarquía, ya de un proceso de cuatro o cinco años que venimos trabajando, entonces tuvo la jerarquía y tuvo la paciencia para otra vez volver a remontar ese resultado. El equipo de Nariño FS comenzó a flaquear a medida que Tulua FS comenzó a superarlos en goles. Sabemos que es un equipo fuerte local, pues igual ya se había enfrentado acá en esa plaza donde es complicado, difícil, donde el público está encima. Y un gran equipo, creo que hicimos un trabajo bueno durante unos minutos, pero desconcentraciones, como le digo, que nos cobraron. La idea era mantener la cama, igual estábamos acumulados, no podíamos hacer faltas, le pedía tranquilidad, simplemente que no tratemos de quitar el balón y cuando lo tengamos que jugamos un poco más con portero. Nos hizo falta un poco más de físico y más presión y poder sostener el marcador, que a lo último no pudimos sostenerlo y nos hicieron tres goles de más. Nos toca seguir trabajando porque es un equipo muy fuerte, el cual es el favorito del grupo, el que es el subcampeón de la liga. Estamos ahorita trabajando, tenemos que seguir la semana trabajando para recibir al próximo rival. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso tenemos una oficina especial para ti, que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad. En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios, con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela, la vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos, la vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase tienes la mejor energía para salir adelante, con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor más dulce, la vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. www.crq.gov.co. La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. No olvidemos que es el momento de florecer y prosperar como ciudad. Si la empresa pública de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Cuatro uniformados de la Policía Nacional fueron atacados en una operación realizada en zona rural del municipio de Ipiales. Los patrulleros resultaron con heridas leves y aturdimiento. Un informados adscritos al grupo de operaciones especiales del Departamento de Policía de Nariño, mientras adelantaban labores de registro a un vehículo en el sector conocido como Casa Vieja, zona rural del municipio de Ipiales, fueron atacados por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, quienes arrojan un artefacto explosivo al parecer granada de fragmentación. A nuestros uniformados, los cuales presentan aturdimiento y heridas leves, de inmediato fueron trasladados a nuestro centro asistencial del municipio. Mientras tanto, dos de ellos inician de inmediato la persecución en una motocicleta, donde se presenta el intercambio de disparos que obliga a estos sujetos, a estos delincuentes, a abandonar la motocicleta en la que se movilizaban e internarse en una zona boscosa, donde continúa la acción policial que finaliza con su captura. Los dos capturados son de nacionalidad venezolana. A uno de ellos se le encuentra un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con un proveedor y ocho cartuchos para la misma. Adicionalmente, en las prendas de vestir se le hallan 40 cartuchos más de calibre 9 milímetros. El departamento de policía de Nariño continuará desarrollándose. En otra operación en el sur de Nariño, fueron incautados varios kilos de explosivos ubicados en zona rural de Huachucal. En Nariño, con nuestro grupo de operaciones especiales de la policía, en coordinación con el Ejército Nacional, en el municipio de Huachucal, vereda Chimangual, logramos, gracias a la información suministrada por la comunidad, la ubicación de un depósito ilegal donde fueron encontrados 10 detonadores ineléctricos, dos granadas tipo mortero artesanal, dos artefactos explosivos improvisados, un arma de fuego tipo revólver, cuatro cartuchos de calibre 38 milímetros. En este desarrollo de este gran operativo, se permitió la destrucción inmediata del material explosivo, el cual según las investigaciones pertenecía a grupos armados ilegales, con accionar delictivo en esta zona del territorio Nariño. Los uniformados afectados se recuperan de las heridas en Ipiales y Pasto, entre tanto, las autoridades fortalecen su presencia sobre el cordón fronterizo entre Colombia y Ecuador. En operativos de allanamiento realizados en el sector del Rocío Bajo, fueron capturadas tres personas señaladas de conformar el grupo delincuencial denominado Los Peruanos. En estos procedimientos también se incautó cuatro armas de fuego. En el plan 100 contra el homicidio, la Policía Metropolitana de Pereira, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizan tres registros de allanamientos, donde se capturan a cinco personas y de la misma forma se decomisan cuatro armas de fuego. Estos registros se efectuaron en el sector del Rocío Bajo y en Nacederos. Entre los capturados figura un hombre conocido como alias El Peruano, quien al parecer es un criminal dedicado a cometer homicidios selectivos en los sectores del Rocío Alto, el Rocío Bajo, Boston, San Luis y La Dulcera, en la capital rizaraldense. Entre los capturados se encuentra una persona la cual tiene cinco anotaciones por diferentes delitos. De la misma forma, entre las armas de fuego hay un arma traumática tipo revólver, la cual la habían acondicionado para que funcionara como un arma de fuego normal. También en el sector del barrio Matecaña fueron capturados dos hombres conocidos como alias El Sureño y alias Piolo, quienes al parecer se dedicarían a la comercialización de sustancias estupefacientes en ese barrio y sectores aledaños. A su vez fue incautada una pistola 765, 29 cartuchos y 250 gramos de bazuco, además de 50 gramos de marihuana. Estas personas quedaron a disposición de la Fiscaría y están en el proceso de judicialización. Invitamos a la ciudadanía a informar oportunamente todos estos delitos, especialmente los que afectan la vida y la tranquilidad ciudadana. Autoridades en Pereira decretaron varias medidas restrictivas que regirán durante el fin de semana que incluyen la restricción al parrillero hombre mayor de edad y transporte de algunos elementos para prevenir alteraciones del orden público. El gobierno de la ciudad ha expedido el decreto 598 del 26 de agosto del 2021. Este decreto lo que busca es lograr medidas de control del orden público. Está prohibido el desplazarse con parrillero hombre mayor de 14 años dentro de la ciudad motociclista, igualmente el transporte de escombros, también el tema de personas que transporten líquidos o inflamables, e igualmente personas que utilicen cualquier elemento como máscaras, como usen también diferentes actividades que alteren la convivencia y el orden público. Estas medidas se toman ante el anuncio de movilizaciones y concentraciones en la capital risaraldense. Las medidas se toman en marco de la protesta social, el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos, pero también en medidas de control, porque hay personas que lamentablemente ejercen actividades de vandalismo en la ciudad y por ello se deben tomar estas medidas restrictivas para mantener el orden público. Informamos también en la ciudadanía que no hay ley seca y no se suspende el servicio vital del transporte masivo de megabus. Así, la ciudad seguirá siendo productiva en el gobierno de la ciudad. ¿Qué es la oficina especial para ti? Por eso tenemos una oficina especial para ti, que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad. En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios, con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase, tienes la mejor energía para salir adelante, con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único. La vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la autoridad ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web para la atención de este tipo de trámites. www.crq.gov.co La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad. Si la práctica de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. El secretario de Salud de Pasto informa a la ciudadanía sobre el desabastecimiento a nivel nacional de la vacuna moderna. Adicionalmente, se informa sobre la escasez de dosis para edades entre los 18 y 49 años en primeras dosis. La Secretaría de Salud se permite informar a la ciudadanía que por condiciones de desabastecimiento nacional tenemos hoy algunas dificultades que se esperan solucionar de manera pronta hasta el fin de semana. Y por ello, informamos que hay desabastecimiento de la vacuna moderna para segundas y primeras dosis. Adicionalmente, no se cuenta con biológico para población de 18 a 49 años en primeras dosis. Además, se hizo un balance de los biológicos que actualmente están disponibles para primeras y segundas dosis. A su vez, la Secretaría de Salud Municipal se encuentra realizando las gestiones respectivas con el Instituto Departamental de Salud de Nariño y el Ministerio de Salud y Protección Social para solucionar la problemática. En el momento en que se haga la entrega del biológico correspondiente, se retomará la vacunación y se reprogramarán las citas para segundas dosis. La Corte Constitucional aprobó la Ley de Burrón y Cuenta Nueva en centrales de riesgo. Lo logramos. Acaba de salir de la Corte Constitucional la decisión que le da vía libre a nuestro proyecto de borrón y cuenta nueva. Por unanimidad, con una votación de 9-0, la Sala Pena de la Corte Constitucional declaró exequible y le da vía libre a la Ley de Abias Data Financiero de autoría de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco. Con la decisión del alto tribunal, la iniciativa pasa ahora a sanción presidencial, luego de que en 2020 el Congreso de la República también le diera luz verde. Este proyecto de ley beneficiará a cerca de 10 millones de personas que podrán volver a acceder al crédito formal y tendrán reestablecida su vida crediticia, lo que para el senador Barguil representa una reactivación económica para el país. Esta ley se volverá una herramienta fundamental para la reactivación económica del país porque serán más personas consumiendo, haciendo créditos, moviendo la economía. Estas son las principales características de la nueva ley. El principal beneficio es la amnistía, que se da una única vez luego de seis meses a quienes pagaron sus deudas con las entidades. Se tiene que borrar de centrales de riesgo el reporte de más de 5 millones de colombianos que ya se han puesto al día en sus obligaciones. Quienes paguen sus obligaciones, hagan acuerdos de pago o extingan sus deudas dentro del primer año de la ley, solo tendrán reporte negativo por seis meses. Si es deudor del ICTEX, trabajador rural, víctima del conflicto o tiene una pequeña empresa, al momento de ponerse al día, se elimina el reporte negativo de inmediato. Si fue víctima de suplantación personal y por ello tiene reportes negativos, ya no tiene que esperar dos años el fallo de un juez. La ley crea un procedimiento exprés para eliminar el reporte negativo. Y no podrán negarle un empleo porque esté reportado negativamente. Finalmente, tenga en cuenta que la ley no ordena en ningún caso que las personas con deudas pendientes con el sistema financiero quedan al día. La norma lo que dice es que quienes están actualmente con reporte negativo en las centrales de riesgo crediticio tienen un plazo de 12 meses para ponerse al día y borrar ese reporte, que será por seis meses. La norma lo que dice es que quienes están actualizando el conflicto o tiene una nueva economía que era la propuesta en los casos en el caso de la capital. CC por Antarctica Films Argentina